¿Son inventos los científicos? Porque ustedes le creen a los profes de ciencia, ¿no es cierto? Cuando les cuentan eso. Ustedes le creen ahí, yo creo que es por autoridad, porque son autoridad de conocimiento. Pero si no es contradictorio, chiquillos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de eso? Dicen que la verdad es objetiva, que cada uno tiene su verdad, pero en la ciencia, ¿qué le enseñan en el colegio entonces? Ahí está abierto el micrófono, el chat. ¿Cómo arreglamos ese problema aquí? Tenemos un problema epistemológico, si cada uno tiene su verdad. ¿Qué creen ustedes? Es súper sencillo, acuérdense que estamos dando ahora una opinión. ¿Cómo sabemos si son verdades o no? Acuérdense que en la PSU les preguntan eso. ¿Alguno por ahí, chiquillos? ¿Preguntas serias? ¿Ningún valiente? ¿Hay alguien por el chat? Puede ser por si acaso. Cuando las podemos debatir, por ejemplo, ahora podemos debatir una idea. Si no hay, chiquillos, ustedes están diciendo, no hay una verdad. ¿Ya? Y de hecho, la clase que viene vamos a ver eso. Por eso le estoy preguntando, ¿qué es la verdad? Vamos a ver cómo se define la verdad. Y tiene varios criterios. Por ejemplo, yo les nombré uno, pues cuando una autoridad lo hace y lo dice. Ahí dice, ¿cierto? La Carla dice, cuando podemos argumentar algo, cuando podemos debatir, ¿cierto? Esas son ideas que decía Platón en el libro ese de cuando conversaba con Tebeto, ¿cierto? Y decía, oye, yo he escuchado que un conocimiento se transforma en un saber cuando puede ser explicado, ¿cierto? Puede ser argumentado. Ahí el Sebastián dice, mire, cuando podemos argumentar y debatir, y a la vez razonar sobre eso. ¿Cierto? Ahí podemos decir que, claro, a través de la razón. Ven, se dan cuenta, chiquillos, que cuando nosotros decimos, cuando podemos razonar sobre eso, le estamos dando la, ¿cómo se dice? La satisfacción a Platón, ¿cierto? Aristóteles, que son ellos los que plantearon, a Parménides también, que lo vamos a conocer en la próxima clase, que son ellos los que plantearon esto de que con la verdad, perdón, de que razonando, se puede llegar a la verdad. ¿Ya? Y también es importante que veamos lo de la ciencia, porque, por ejemplo, chiquillos, no sé, me sorprende alguien que no me diga, ¿cómo sabemos que la ciencia, biología, química, física, porque son verdades, porque no explican cosas, yo los veo, chiquillos, ahí, y son así, como ellos dicen? Los movimientos, la física le explica a uno todos los movimientos. ¿O vamos a algo más sencillo, la biología? ¿Cierto? Nos explica cómo funciona el cuerpo, y uno lo puede ver, pues uno dice, ah, sí, de veras, tiene razón. ¿Por qué? Por ejemplo, en una clase de biología, ¿qué usa la profesora para mostrarnos si algo es verdad? Ya, ahí salieron más respuestas, eso mismo, porque hay un estudio detrás de cada teoría, ¿cierto? Porque tiene un argumento lógico, alguien investigó, claro, pues lo investigaron, usan instrumentos, ¿sí o no? Eso, chiquillos, vamos soltándonos nomás. Eso, porque hay estudios sobre eso, los científicos que hacen, chiquillos, tienen microscopios, ¿cierto? Piensan, son filósofos, pero estudian otras cosas, ¿ya? Así como más, le vamos a decir ahora, relacionado con la experimentación, se llama empírico eso, ¿ya? Que se puede demostrar con un hecho, como yo les decía, lo podemos ver, ¿cierto? De repente aparece una, la profe dice, miren, vamos a ver una célula, y aparece un dibujo de una célula ahí, ¿cierto? Se ha visto, hay varios estudios, como dicen ustedes, hay argumentos lógicos, racionales, Claro, hay tecnología, ahora que antes no existía, ¿cierto? Antes aprendieron los más antiguos, aprendieron con una fotocopia, ¿cierto? Ahora ustedes tienen la posibilidad de ver videos, incluso, me imagino yo que hay hasta imágenes reales, ¿cierto? En YouTube, de algunas cosas que podemos observar y que antiguamente no. ¿Ya? Entonces, ahí, esos criterios tenemos que ir viendo, chiquillos, la semana que viene, ¿ya? Sobre lo de la verdad, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando nosotros encontramos que hay algo que resulta como racionalmente, racionalmente, claro, es la palabra, contradictorio, es cuando nosotros entramos en una paradoja, ¿ya? Y era la última parte de la guía, ¿cierto? Que nosotros vamos a ver aquí, en esta parte de la clase. ¿Ya? Vamos revisando esto, porque igual era un poquito complejo, ¿ya? El texto, miren. En la número 1, estamos aquí en el ítem 2, ¿ya? Ahora, cuando nosotros decimos, hay que aclarar esto, porque tiene que ver, chiquillos, con todo esto que ustedes me acaban de decir, ¿cierto? En este caso, la ciencia cuenta con hartos argumentos a su favor. Tecnología, argumentos racionales, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay veces en que nosotros nos encontramos con esta otra idea, ¿cierto? Que también es cierta, ¿no? De que cada uno también tiene su propia verdad, su propia realidad, por distintos motivos, ¿cierto? Por cómo nos han enseñado, por las vivencias que hemos tenido, ¿cierto? Opinamos distinto, frente a un distinto tema. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podríamos, quizás, de una forma para que entendamos, podríamos aplicar la ciencia a ese otro ámbito de la vida, chiquillos, que es más subjetivo, como, por ejemplo, aplicar el método científico a una opinión para saber si es verdadera o no? ¿Se podrá o no? ¿O no es criterio? ¿O dependerá de la pregunta? Porque aquí, mire, es lo que vamos a ver, mire. Cuando dice la paradoja de la tolerancia, ya lo voy a poner un poquito más de zoom, ¿ya? Habla precisamente de eso, ¿ya? ¿Qué pasa si aceptamos el hecho de que cada uno tiene su propia verdad, ¿cierto? Pero lo llevamos así al extremo, ¿ya? Es decir que yo entiendo que cada uno tiene su propia verdad, ¿cierto? Por ejemplo, algunos de aquí creen en fantasmas, ¿cierto? Y hay otros que no. Y podríamos hacer aquí un conteo, ¿cuántos de ustedes aquí creen en fantasmas, cierto? Le hubiera preguntado, hubiéramos estado en la sala de clases, hubiéramos levantado la mano, ¿cierto? Le hubiera preguntado, ¿quién de los que creen en fantasmas da un buen argumento de por qué existen los fantasmas? ¿O quién de los que no creen da un buen argumento de por qué no existen los fantasmas? ¿Ya? Y sin embargo, ahí nosotros decimos y podemos llegar a la conclusión buena. Dígame, a ver. Profe, que también depende, por ejemplo, si hay personas que han experimentado con cosas de fantasmas, porque si hay personas que no hayan experimentado, no tienen como la base como para creer o no creer. Claro, muy buena su aporte, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Dígame. Por ejemplo, uno puede tener, por ejemplo, familiares que hayan experimentado y uno puede creerle o no creerle. También depende. También, pues, ¿cierto? Hay que argumentar, algunos dicen con hechos que son comprobables, ¿cierto? Y es por eso, chiquillos, que algunos tenemos estas diferencias en nuestras opiniones, porque hay algunos que creen mucho, ¿cierto? En que hay que demostrar todo, y si no se demuestra, no existe. ¿Ya? Pero también hay otros ámbitos de la vida en los cuales no se pueden demostrar, ¿cierto? Y que dependen de la fe, y como dicen algunos, de la experiencia personal, ¿cierto? Que uno ha tenido. Pero en el fondo, recuerden siempre, chiquillos, que aquí en la filosofía lo que importa es compartir ideas, porque al final hay que sumar, restar, ¿cierto? Y llegar a una idea final que trate de englobar lo más general de lo que hemos visto, ¿ya? Acuérdense, la filosofía siempre tiene que sumar en la vida, ¿ya? No se utiliza como un arma para destruir el pensamiento de los demás, ¿cierto? Uno no se va a sentar en la mesa a debatir con la tía, ¿cierto? Con la abuelita, su verdad, no. Té con lo suyo nomás, ¿ya? Es cuando uno necesita preguntarse algo, ahí tiene que compartir con los demás eso, ¿ya? Entonces, como bien dicen ahí, mire, hay la posibilidad de argumentar, ¿cierto? Otros tienen que ver con la experiencia personal, entonces ya hay también algunos factores que van a guiar, ¿cierto? La verdad por algunos caminos, ¿ya? Entonces, si cada uno tiene su propia verdad, aparece la pregunta que se hace el filósofo Karl Popper, dice, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que tienen una verdad que es un poquito violenta, ¿ya? Que no... ¿Qué pasa a llevar a los demás? ¿Hay que tolerarlo también? Y ahí van a decir, no, pues no. La mayoría yo creo que aquí diríamos, no, pues no, hay que tolerar aquí, si llega uno con la ideología de que tiene que pegar, que es de la ley del más fuerte, ¿ya? No lo vamos a tolerar. Por ejemplo, alguien que se salte de la fila, ¿se imaginan que tuviéramos un compañero que llegara y atrasado dijera, ya, párate tú, que me quiero sentar aquí, ¿ya? ¿No podríamos tolerar eso? ¿No podríamos quedarnos creyendo? Dígame, es que me iba a preguntar. Profe, también depende, también de eso de creer o del criterio de la persona, de la crianza, con los valores que uno tiene, también depende. Eso, eso mismo. Los valores que uno tiene, chiquillos, son los supuestos, ¿ya? La palabra supuesto viene de... Sí, dígame. ¿Y el tipo de vida también? Eso, eso, también, pues todo, todo eso. Ya, los supuestos vienen de ahí, viene la palabra, chiquillos, de suposición. De ahí nosotros, nosotros en la vida, cada uno de nosotros tiene supuestos. Y suponemos cosas que están relacionadas, como dice el compañero, con la crianza que hemos tenido, ¿cierto? Con la experiencia que hemos vivido, porque hay experiencias, ¿cierto? Que pueden cambiar una crianza, ¿cierto? Y si uno no está condenado, ¿cierto? Si bien la crianza es muy importante para lo que uno es, tampoco vamos a decir que uno está condenado por eso. ¿Ya? Entonces, aquí vienen las preguntas. Mira, aquí en el recurso uno, ¿cierto? En la infografía, ¿qué nos muestra en la imagen número uno, chiquillos? Miren, ahí, cuando sale, porque eso es lo que nos preguntan en la pregunta uno. ¿Qué situaciones aparecen ahí? Hay que describirlas. La uno y la dos. En la primera. ¿Cierto? Cuando el filósofo se pregunta, dice, ¿debo una sociedad tolerante y tolerar la intolerancia? Y a propósito de qué le está diciendo eso al personaje de la derecha, dice, no, que muy tolerante. ¿Qué está tratando de mostrar ahí? ¿Que habrá algún tipo de qué? A ver. Cuando uno, oye, no quiere muy... ¿Cierto? Que al final, claro, cuando no se respeta la opinión del otro, le está mostrando qué cosa, como, no será algún tipo de contradicción. Oye, no, que son muy tolerantes. ¿Cierto? Entonces, ¿y qué podríamos describir eso? Podemos describir, ¿cierto? Usted pone ahí, ya, ¿qué situaciones se presentan en los distintos momentos? Le puede poner momento uno, ¿cierto? O momento dos. Y ahí en el momento uno, ¿cierto? Usted puede poner que quizá hay una persona, ¿cierto? Qué sé yo, cuestionando a quienes se dicen ser tolerantes por decimales. ¿Ya? ¿Cómo lo explicaría a usted esa misma situación? ¿Ya? Ya, a ver, dice, se supone que ellos no respetan la opinión del otro, pero es porque él defiende... ¡Claro! Por eso mismo es, ¿cierto? Ahí, eso también usted lo puede agregar ahí, ¿cierto? En eso mismo le está haciendo entrar en contradicción. Ya, pero también ellos le están diciendo en realidad de que no lo toleran porque, como dice la compañera ahí, es cruel lo que está proponiendo él, ¿cierto? Ya, y en la escena número dos, ¿cierto? Ahí dice, es una paradoja, pero la tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia. ¿Ya? Porque dice, mire, dice, cuando extendemos la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes, los tolerantes terminan siendo destruidos y la tolerancia con ellos, ¿cierto? Es decir que cuando nosotros... ¿Qué se está diciendo en esta escena? ¿Qué pasa cuando uno permite esas opiniones en la sociedad? ¿Qué pasaría con la sociedad, chiquillos, si uno permite esas opiniones que son así? ¿Qué van en contra del bien común, ¿cierto? ¿Caeríamos bajo? ¿Qué pasaría con la sociedad? ¿Se quebraría? Se quebraría, ¿cierto? Y eso es lo que sale abajo. Entonces, por eso, por mucho que nosotros digamos y hablemos que hay que tolerar las opiniones de los demás, ¿cierto, chiquillos? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una consecuencia, ¿cierto? Que, como dice ahí la Melanie, es la consecuencia que nosotros tenemos si es que somos tolerantes con aquellos que son intolerantes. Entonces, por eso es una paradoja, chiquillos, porque es contradictorio, ¿cierto? Al final, el ser tolerante va a significar sí o sí no tolerar a aquellos que son intolerantes, ¿cierto? Pero sí. Entonces, por eso el filósofo, dígame. Pero también depende, por ejemplo, que uno, se supone que uno debe ser tolerable frente a la opinión y respetar la opinión de los demás. Pero también uno debe tolerar lo correcto, pero no las cosas que son incorrectas, cosas incorrectas, que son deshonestas. Sí, es que eso, ahí vamos, entonces, va por esa parte los criterios de la tolerancia, más por el lado de los valores y de la ética. ¿Ya? Ese es un muy buen aporte en lo que está acá de decir la tolerancia, siempre va a tener que ver con el ámbito de la ética, de lo moral, ¿cierto? Tiene que estar ligado al respeto de las leyes, del bien común, ¿ya? Porque además, al final, como dice ahí la Daniela también, se va a propagar la idea del odio, ¿no? La de ellos va también a repercutir en nosotros, miren, la intolerancia de ellos nos transforma en intolerantes a nosotros, porque, en cierta manera, nos genera un odio, ¿cierto? Cuando uno dice, ay, maldito nazi, mira, ¿cómo puede ser tan malo que haga eso que lo quemen? ¿Ve? Entonces, nace un sentimiento de odio en uno hacia otra persona y es culpa de esa persona, ¿ve? Entonces, la intolerancia propaga y por eso, repito, esto es una paradoja. Ya, si tuvieron ahí eso en la uno, ¿cierto? Y describen la escena que acabamos de decir, ¿cierto? Van a tener buena esa pregunta. ¿Ya? Entonces, la dos dice, ¿cómo relacionaría la paradoja de la tolerancia con los conceptos de opinión y creencias que vimos cuando hablábamos de Platón? Cuando Platón, a ver cómo podríamos relacionar esto de la tolerancia, ¿cierto? Cuando Platón, chiquillos, nos dice que para que nosotros podamos demostrar que una creencia que nosotros tenemos es verdadera, tiene que ser capaz de poder uno explicarla y argumentarla. Y acuérdense que argumentar es que no tiene que entrar en, no me pueden contradecir. Yo tengo que tener bien claro por qué creo en eso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo podríamos relacionar esto de las paradojas con esa idea de Platón? ¿Qué nos diría Platón aquí, chiquillos, para saber si una idea está bien o no con respecto a lo que piensa una persona? ¿Qué nos diría Platón, por ejemplo, cuando decía que hay que en el texto este que hablaba con Teteto, ¿cierto? y había una pregunta en la guía que dice oye, ¿qué dice qué hace que una creencia sea verdadera según Platón? Decía que pueda ser explicada, ¿cierto? Argumentada. Entonces, ¿qué le preguntaría a Platón, chiquillos, aquí, a este nazi que está aquí para saber si su idea es cierta? Claro, deberíamos, como dice ahí la Carla, preguntarle acerca de qué tan seguro está de su idea nazi, ¿cierto? Tratar de hacerle la mayor cantidad de preguntas posible. Ese es el método chiquillos que usaba, por si acaso, Sócrates para tratar de demostrar a las personas de que no sabían, ¿ya? De que creían saber pero en realidad no sabían qué es el método de preguntar, ¿ya? Y así llegar a la respuesta y que la gente se dé cuenta que en realidad no sabe mucho, ¿ya? Entonces, habría que preguntarle como dice ahí, ¿cierto? La Carla, habría que preguntarle sobre el nazismo, ¿cierto? Que conoce él, a ver, y ponerle ejemplo, a ver si entra en contradicciones. La mayoría del tiempo, ¿cierto? Uno suele entrar en contradicciones si le preguntan mucho, a menos que uno esté muy preparado. Entonces, ahí Platón nos diría, bueno, las ideas de él serían respetables siempre y cuando él pueda argumentar, ¿cierto? Con argumentos, explicar bien. Y si lo sabe, quizá ahí podríamos tomar en cuenta, pero si no lo sabe, por ejemplo, es difícil tratar de argumentar a una persona hoy en día con los conocimientos que tenemos, ¿ya? De que exista una raza superior a otra en cuanto a humanos, ¿cierto? Ya de hecho el concepto raza no se aplica a lo humano. ¿Ya? Entonces, ahí se caería al tiro el argumento de la supremacía racial, ¿ves? Por eso Platón, chiquillo, nos dice, a ver, pregunte, cuestionese, ¿ya? Porque uno, como bien decíamos recién, uno como ha sido criado, ¿cierto? Y ha tenido cierta experiencia, algunos han andado más en la calle, otros son más de la casa, ¿cierto? Otros tienen muchos amigos, otros pocos, todos hemos sido moldeados de distintas maneras y todos tenemos supuestos distintos, ¿cierto? Todos tenemos suposiciones distintas frente a algunos temas. ¿Ya? Y por eso es importante que nos volvamos a replantear, a pensar, ¿cierto? Que quizás estamos defendiendo una idea que escuchamos cuando somos chicos. ¿Ya? Entonces, por eso Platón dice, te invita, como filósofo y la filosofía en general, nos invita, chiquillos, a eso, a investigar, a que se nos despierte esa inquietud, el bichito, la inquietud de querer saber. ¿Ya? De decir, ya voy a hacer cuenta y no sé, porque en realidad no sé vos. ¿Cierto? Por ejemplo, investigar harto de política, que es muy importante y la mayoría de la gente no lo cree así porque no se da cuenta. ¿Cierto? No se da cuenta de la importancia. Ahora recién se están dando cuenta, ¿cierto? De la importancia de participar en la política. ¿Ya? Ya. Vamos, entonces, ¿qué dice en la, como dice ahí, mire, en la 2, dice cómo se relaciona esta paradoja de la tolerancia? Bueno, ahí establecimos, pueden haber varias relaciones, pero ahí, por ejemplo, logramos establecer una que es que para nosotros saber si es que esta persona de aquí, ¿cierto? O este de aquí, su creencia es realmente un saber, ¿cierto? O es una simple opinión, ¿ya? Quizás debería él tener la capacidad de explicar y argumentar su punto de vista sin entrar en contradicciones, ¿cierto? Como diría Platón o como diría también Aristóteles, pues acuérdese cuando veíamos eso que Aristóteles dice oye, de la contradicción uno no puede decir nada, ¿cierto? No sé, cuénteme. Profe, también, por ejemplo, para expresarnos opiniones para que la otra gente pueda estar de acuerdo con uno, uno tiene que tener una base. Sí. Por lo general demostrable, eso es lo que más le interesa a la gente hoy en día. ¿Ya? Pero hay cosas, lo difícil es cuando debatimos de cosas que no son demostrables, ¿cierto? Por ejemplo, mire, un debate muy bueno de hoy día, ¿ya? Tendría que ver a propósito de de los numerosos y cantidad de femicidios, chiquillos, que han habido en Chile, ¿cierto? Creo que 24 a la fecha escuché ayer. Oye, ¿qué hacemos al respecto, ¿cierto? Subimos las penas por femicidios. ¿Cómo lo haríamos? Es súper importante eso. ¿Ya? Ahí entonces uno tiene que tener, como diría Platón, tiene que tener la capacidad de argumentar bien. ¿Ya? Pues este es el mundo, chiquillos, que les va a tocar vivir. ¿Ya? Porque hay que investigar por qué ocurren los femicidios, ¿cierto? El historial de cada uno de estos tipos, ¿estarán locos? ¿Cómo fue lo mismo que decimos ahora? ¿Cómo fue la crianza de ellos? ¿Ya? Ya, avancemos, miren. En la tres dice ahí, mire, ¿es posible hablar de la verdad en relación a la temática planteada en la imagen? ¿Ya? Recuerda los criterios de la verdad del tema dos, ya que hablamos aquí de que en realidad de la parte de Aristóteles. ¿Ya? Cuando él habla de la verdad, ¿cierto? Como algo que para que sea verdad necesariamente no tiene que entrar en contradicción, porque de eso no se demuestra nada. ¿Ya? Entonces, esa idea, de cualquier manera, ¿cierto? ¿Podríamos hablar de la verdad, ¿cierto? En alguna de esas imágenes, en donde, por ejemplo, no exista la contradicción, o lo que intenta la imagen en sí misma es demostrar eso, chiquillos, de la contradicción que hay entre la tolerancia de la idea, de las verdades? ¿No acaso intenta ahí, por ejemplo, podríamos decir que el recurso, ¿cierto? Intenta demostrar ¿ya? Precisamente la misma idea, ¿o no? Claro, como dice ahí. Y eso, por ejemplo, aquí quizás uno puede haberse equivocado y ahora la tiene que corregir, ¿cierto? En este caso, no es posible hablar de la verdad, ¿cierto? Porque, y aquí hay varias ideas, ¿ya? Eso es lo bueno de la filosofía, chiquillos, lo que tenemos que ver, ¿cierto? Es tratar de, como hemos estado viendo, argumentar bien, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí la Carla dice que no, porque para alcanzar la verdad necesitamos un diálogo argumentativo, ¿cierto? Y que se respeten las ideas del otro. La idea aquí vendría siendo un acuerdo, ¿cierto? Exactamente. La verdad tiene que ver con un acuerdo, ¿cierto? A través de un diálogo, siempre en base al respeto, entonces, no existiría la verdad aquí, ¿cierto? Porque no está mostrando que la tolerancia total incluso puede llevar a la intolerancia de ambos lados, ¿cierto? Generar una guerra entre quienes se dicen tolerantes y entre aquellos que reclaman que los toleren, ¿ya? También puede poner que no, porque como dijo Aristóteles, qué sé yo, de la contradicción no nace la verdad, ¿cierto? Y aquí nos está mostrando justamente una contradicción, ¿ya? Eso de Chiquillos en la 3 precisamente nos quiere mostrar de que ante ideas contradictorias jamás va a haber verdad, ¿ya? Tenemos que detallar aquí harto porque se usa harto Chiquillos en filosofía y en ciencias, ¿ya? Tener como un cierto glosario, que significa como un diccionario, ¿ya? Para tener la definición precisa de algunas palabras, ¿ya? Como por ejemplo, vamos a ver ahora y si es que alcanzamos, bueno, porque no, además que sí, porque nos queda esta última pregunta y nos queda un poquito más de diez minutos. Ya, en la última, ¿chiquillos hay alguna pregunta ahí? Porque igual yo encuentro que la 3 está más difícil que las otras 2, ¿ya? Pero recuerda que aquí estamos hablando de, la imagen nos intenta demostrar la incongruencia que puede darse, ¿cierto? Cuando hay contrarios, como nos diría Aristóteles, ¿ya? o la paradoja de la tolerancia, como diría el señor Carl Popper. ¿Ya? Sí, hay que leer los recursos y va a ser más fácil. Ya, en la 4, cuénteme. Pero lo que dice aquí sería como todo lo contrario al abogado, porque una vez el abogado defiende lo que es indefendible. Claro, ellos juegan ahí por eso mismo. De hecho, ahí tendríamos que ver algo con respecto a a ver, a continuación, un ratito de los abogados, porque tiene que ver con algo que se llama la retórica, ¿ya? Y la sofistería, que aquí en realidad también tiene que ver, ojo, tiene que ver con eso también, porque si dicen que la verdad no existe y que cada uno tiene su propia verdad, ¿qué pasa? y ahora nosotros estamos viendo que para que una verdad sea verdadera tiene que estar bien argumentada, ¿cierto? Tiene que estar con demostraciones y todo eso. ¿Qué pasa si uno, chiquillo, logra construir una verdad y argumentarla bien y disfrazarla, por ejemplo, una idea y que no es verdad? Claro, cuando dicen deben haber hechos verídicos y si yo, por ejemplo, disfrazo la verdad con algunos supuestos falsos, ¿ya? Como suele suceder, ya, ojo, nos vamos a enfrentar a eso también, ¿ya? ¿Qué situaciones históricas o personales consideras que pueden relacionarse con esta idea en realidad, chiquillo, más que con la imagen, ¿ya? ¿Ya? Ponga ahí dos ejemplos de, bueno, aquí ya tiene uno de los nazis, ¿cierto? También tenemos, bueno, ahí su profe historia los debe tener a usted erudidos, ¿cierto? Aquí cuando dice histórica me imagino que aparecieron 50 ejemplos mínimos de historia, ¿cierto? De la paradoja de la tolerancia. ¿Ya? Claro, la violencia hacia los pueblos mapuches, ¿cierto? Mira, ahí el Samuel había puesto algo con relación a la verdad tiene que ser argumentativa y tiene que ser una verdad persuasiva. Justo Samuel estaba hablando de eso, de una verdad persuasiva. ¿Qué pasa cuando uno persuade a otro pero ahí sí lo hace con ideas falsas? ¿Ya? Como por ejemplo esta violencia, los mapuches, chiquillos, ¿ya? o las discriminaciones raciales y sexuales, ¿cierto? Cuando por ejemplo se inventan falsos hechos, ¿cierto? Y se intenta relacionar a esas minorías con aquellos, ¿ya? Por ejemplo en los titulares de la prensa cuando se ensalta más, ¿cierto? Por ejemplo lo racial y lo sexual antes que el hecho. Por ejemplo, qué sé yo, todos los días hay homicidios pero no sé que digan mapuchas asesinó a tanto, ¿ya? O pelea fatal entre homosexuales, ¿cierto? Que podría haber sido pelea entre dos personas, ¿ya? Las clases sociales, o chiquillos, la misma, el mismo proceso histórico de lucha, ¿cierto? Que se ha ido dando a partir, ¿cierto? Si uno se pone a analizar como diría el filósofo Karl Marx parece que el pan de cada día eso de la lucha de una clase con otra, ¿cierto? En realidad él va a decir de los poderosos, ¿cierto? Contra los que no tienen el poder, contra quienes se le aplica el poder, ¿ya? Ahí hay una lucha, entonces los poderosos van a usar según su teoría distintos medios, ¿cierto? Para imponer claro su manera de pensar, ¿ya? Los medios de comunicación, ¿cierto? Los mismos sistemas escolares, ¿ya? Ahí ustedes se tienen que ir fijando, chiquillos, como por ejemplo la escuela puede ser también utilizada para esto, ¿ya? Por ejemplo cuando se cambia de gobierno, la cantidad de horas de, ¿cierto? Más de matemáticas, aparece, desaparece música, todas esas cosas, ¿ya? A ver qué nos dicen por aquí. Entonces el concepto de tolerancia, a ver, ahí está postulando la tolerancia, el concepto ese es de Popper, ¿ya? No da listos para que lo corrija ahí. Todo dentro del concepto de tolerancia haciendo referencias, expresión de idea de la falta, claro. Ahí también, ¿cierto? Cuando se imponen, chiquillos, ideas falsamente argumentadas en la sociedad, ¿ya? Profe, ¿cómo lo puede hacer en el centro comercial de los castillos donde la gente de Itacura llamaban rotos? Ah, sí, pues ahí también otro ejemplo, cuando llamaban rotos, ¿cierto? A la gente que protestaba, ¿ya? Y hay una lucha, eso mismo, mira, en general, eso mismo que está pasando, apruebo, rechazo, ¿cierto? Parte de una sociedad característica, ¿cierto? Me refería cuando Aristóteles dice que la tolerancia y apatía eran características de una sociedad en crisis. Pero, en realidad, esa idea me está costando entender lo de Aristóteles porque Aristóteles hablaba de la contradicción. Si aplicamos lo de Aristóteles aquí al dibujo, sería, por ejemplo, eso. Que, en el caso de eso mismo, cuando Aristóteles dice la contradicción no genera nada, en realidad eso, sería que la tolerancia permitiría esa contradicción que dice Aristóteles y generaría esto, apatía y característica de una sociedad en crisis. Eso, ahí también lo podemos liar con eso, ¿ya? Aristóteles nos diría, ve lo que, ve lo que, esto nos diría Aristóteles, nos diría, ve lo que pasó por permitir lo contradictorio. ¿Qué les dije yo que pasaba con lo contradictorio? Que no pasaba nada, pues esta es la máxima demostración de lo que pasa cuando nosotros permitimos los contradictorios. ¿Qué cosa? Mira, una sociedad, ¿cierto? en crisis, ¿ya? Como la que estamos viviendo. ¿Ya? Muy bien. Ya, me parece. Sé cómo es mi historia. Un aplauso para sus profesores. Ya. Chiquillos, miren, en estos cinco minutos, cuando, profe, también, la nulidad emocional o social, para aceptar el punto de vista de opinión, sí, eso también, porque súper, ahí entra una contradicción. para no entrar en contradicción hay que trabajar mucho, ¿ya? El ser precavido, chiquillos, la tolerancia, es decir, más que la tolerancia, el ser, se me olvida la palabra que dice Aristóteles, un término que lo utiliza en ética, ¿cierto? Que él dice que hay que ser como más tranquilo, hay que pausar antes de pensar, ¿cierto? Él dice hay que practicar la virtud de la prudencia, hay que ser prudente, ¿ya? Quizás para eso, cuando nosotros no aceptamos, porque nos pasa a todos nosotros, ¿cierto? ¿Ya? Yo también entiendo todo esto, pero yo también tengo mis supuestos sobre la vida, ¿cierto? Y cuando alguien dice algo y está en contra de mis supuestos, igual, a ver, ¿qué pasó? ¿cierto? Si así es uno, ¿ya? Uno siempre tiene que como decir René de cara, hay que agarrarse de algo, hay que tener un suelo firme, si no, uno queda como flotando en el mar, ¿cierto? De la incertidumbre, hacia dónde voy y no me tengo de qué agarrar, ¿cierto? Ya, también hay que aceptar, dice ahí la Carla, profe, pero también hay que aceptar la verdad de otra persona, no siendo la mía precisamente la verdadera, claro, ¿cierto? En el criterio o tino a opinar, claro, eso mismo, ahí eso, también chiquillos, la filosofía y la matemática sirve mucho para eso que llaman ustedes el tener tino, el tener criterio, porque el ser filósofo nos tiene que a nosotros enseñar eso mismo, a cultivar el arte de la prudencia, ¿ya? Del ser prudente, ¿cierto? Una persona cuando te empuja y te dice, oye, imprudente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo prudente? Haber pausado, ¿cierto? No haber chocado a la persona, ¿ya? Entonces, esa es la prudencia que habla Aristóteles, ¿ya? Y la prudencia, por ejemplo, chiquillos, va a servir para llegar al asunto este de la verdad, de ver, por ejemplo, y entender a qué nosotros llamamos verdad, ¿ya? Eso, ya tienen para mandar esto, ¿cierto? Si no hay más dudas, ya, les voy a dejar planteada una pregunta con la cual va a empezar, ¿ya? Como tenemos aquí un par de minutitos, chiquillos, miren una pregunta, no, porque antes, minutos, mejor no discutimos la semana que viene, así los dejo, ¿ya? La semana que viene vamos a ver un poquito más en profundidad esto de la pregunta número tres, ¿cierto? Porque hay que ver, chiquillos, como dicen ustedes, ¿ya? ¿Qué criterios más podemos encontrar ¿ya? Para nosotros determinar la verdad, ¿cierto? Ya hemos dicho algunos, ¿ya? Hay que saber explicarla, hay que tener argumentos, hay que dar ejemplo, que no entre en contradicción, ¿cierto? ¿Ya? Y, por ejemplo, ahí vamos a ver en el libro, ¿ya? Si nos vamos a aventurar en el libro, vamos a trabajar con las páginas de la 84 en adelante, ¿cierto? en donde ahí nos preguntan cuáles son los criterios para establecer la verdad, ¿ya? Y dice, profe, hay criterios para todo, por eso está la censura, sí, eso mismo, ¿cierto? Y vamos a ver, está chiquillos la verdad matemática, ¿cierto? La verdad de la ciencia empírica, está la verdad dentro del método científico, ¿ya? Y ahí también, por ejemplo, vamos a ver la diferencia entre la verdad y la certeza, por ejemplo.